Pégate cuando sientas el boom 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 Papi, azóltame, pues agárrame, tú estás salvaje Pégate cuando sientas el boom 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 Papi, azóltame, pues agárrame Tú estás salvaje Dale menea con clase, si tú tienes roba base Cuando tú me pegas hay un alace Nervioso, no calla y sin frase El resultado, diga que estoy en un viaje Me gusta tu estilo, me encanta tu actitud Me gusta tu menea, me gusta tu batú Me gusta que tú bailas cuando apagas la luz Y al oído cuando me llamas baby boom Mami, ¿qué es la que hay? Que yo quiero estar contigo Volando el mismo viaje Pégate cuando sientas el boom 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 Y azóltame, pues agárrame, tú estás salvaje ¡Suscríbete al canal! ¡Muévelo pa' acá! ¡Muévelo pa' acá! ¡La mami! ¡Boom! Mueve todo ese cuerpo intenso Sabe mami que yo soy intenso Si tú quieres, estrellame a la cerca Estoy ready para lo que venga Como quiera, yo soy una fierra ¡Oh yeah! Tigera, saco todo en tu esquina O te invierto de esta morfina No te sorprendo en mi letra muy fina Pa' que lo bailen toda la latina En la cama, en el baño, en la tina Que ponchera con mi panachina Esta noche no hay mandarina Así que se ponen todo en fila Este tuba que me gusta Este tuba que me gusta Este tuba que me gusta Este tuba que fascina Quien va a ser un salón de China Tienes mal, 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 mal No, papi, yo sé que tú estás preparado Calma, tú estás espacial Yo sé que lo que quiere es caminar a mi lado Yo sé que a ti te gusta todo lo que sea tu envao Pero no te metes que te mando al carajo No, no, no es así Quiero bailar contigo La noche pegadito, baby No, no, no es así Quiero bailar contigo La noche pegadito, baby Y me tienes mal, 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 mal Baby, come to me I wanna tell you something Quiero conocerte a ti